Compartimos ahora otras informaciones nacionales a través de este compacto. Megaoperativos contra evasión fiscal. La AFIP realizó megaoperativos en 64 domicilios de una organización que operaba como pseudo financiera, que realizó operaciones ilegales por 15 mil millones de pesos entre 2011 y 2014. Entre los ya llanados figura el Banco Meridian. Empezaron las vacaciones. Se inició el receso escolar en 16 provincias, que se suman a otras 5 que comenzaron la semana pasada. Las excepciones son Santa Cruz, Buenos Aires y Capital Federal, que lo harán el 20 de julio. Actualización de asignaciones. La Cámara de Diputados tratará de convertir en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, que establece un mecanismo de incremento idéntico al que se utiliza para jubilaciones y pensiones. Exhumarán restos de Fangio. La medida se concretará el 7 de agosto en el cementerio bonaerense de Balcarce, donde descansan los restos del quíntuple campeón mundial de automovilismo. La justicia ordenó analizar su ADN en una causa abierta por un hombre que dice ser su hijo.